Me encanta esto de Youtube porque como yo hablo mucho suela, es normal Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Ya estamos de vuelta, ya solo ha pasado, solo ha pasado una semana Desde la vuelta al canal y hoy me he puesto un poquito melancólica Porque estuve el otro día viendo los vídeos de los principios del canal Los primeros que hice y encontré este tag Que de hecho me encantó hacer en su momento porque me hace rebuscar Ver los secretos de mi vestidor me hace pensar en cosas que me han hecho mucha ilusión comprar En cosas de hace mucho tiempo Y he dicho voy a hacerlo actualizado porque es de los primeros que hice Y me apetece, me apetece repetirlo pero bueno con prendas actuales Que obviamente han ido cambiando desde que grabé aquel vídeo hasta hoy Así que nada, os traigo este tag del Closed Confidential Actualizado a septiembre de 2018 La primera pregunta el tag dice Tu prenda más antigua Estoy intentando desenredarla para que la podáis ver Y aquí hay un empate Bueno en realidad tengo más prendas todavía de ese año Pero son como las que a día de hoy me siguen flipando muchísimo Y me sigo poniendo Son dos cosas La primera es este vestido asimétrico Drapeado de Zara Que lo tengo desde 2010 O incluso antes Que no tenía ni el vlog Si 2009 o 2010 Y este año en Punta Cana En Nochevieja Me lo volví a poner O sea increíble Os voy a poner aquí diferentes fotos que tenga con él Para que veáis como pasa el tiempo Y como cambio yo también Y es que como os digo Me lo he vuelto a poner este año en Punta Cana Para Nochevieja Porque me parece súper sencillo Pero súper bonito Mega favorecedor Porque te hace el cuerpo súper bien Con los drapeados Con el tul este como elástico Preciosísimo Y esta es una de las pelas más antiguas Que me sigo poniendo Y la otra que está empatada en años Son estas botas de aquí Que son las botas camperas de Sendra Pues eso 2009 o 2010 O sea me las he puesto a morir Y cada día están más preciosas Además como este invierno Como ya os dije Sellan un montón las botas camperas Así que yo feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz de que los tengo Porque me los voy a poner todos los días Así que bueno También os voy a poner por aquí Looks antiguos que tenga con las botas Porque es que son las cosas Que más ilusión me hacen Cuando hago este tipo de retrospectiva Que me pongo súper romántica Y melancólica Y muy feliz También soy muy feliz Y no, y estas son mis botas de Sendra Que es que es lo que pasa Con el calzado bueno ¿Veis? Me acuerdo que en aquel momento Además yo era estudiante O sea para mí gastarme el dinero En unas botas Era un esfuerzo mortal O sea era todo lo que ganaba Al mes trabajando Pero aquí si ven Cada día más bonitas Me siguen flipando Y siempre es una buena inversión Y lo siguiente Es un sueño hecho realidad Un sueño de la infancia Uy que tiro la cámara y todo Me pongo nerviosa No en serio Fuera de coñas Es la prenda más cara Que en este caso no es una prenda Es un complemento Que tengo en mi armario Bueno en mi vestidor en realidad Lo compré de segunda mano Vale decir Pero bueno aún así valen un pastizal O sea vale muchísima pasta Pero realmente es una joya Es algo para toda la vida Que os voy a decir Es un channel ¿no? Aquí en España igual no es muy típico Pero fuera de España Es súper normal comprar Así complementos de lujo O bueno lujo en general De segunda mano Hay páginas súper fiables Como por ejemplo Bestier Collective Que ahí está todo súper súper legal Comprobado Y puedes comprar tranquila Porque era uno de los miedos Que me daba Este es un modelo mega vintage De los años No me acuerdo 70 creo La verdad es que está en maravilloso Estado de conservación Y mirad que bonito es Esta joyita Que tiene como si fuese un monedero Tiene un montón de compartimentos A ver lo veis bien Ahí ¿Veis? Tiene un montón de compartimentos De cremalleras De bolsillitos Luego tiene este cierre central Que es como las carteras antiguas Es preciosísimo Y lo puedes llevar O bien así cortito Con las dos asas O bien más largo Así Y yo lo suelo llevar así La verdad Lo suelo llevar largo Y bueno pues que os voy a decir Que es lo más caro que tengo en el armario Me costó más de 2000 euros Bueno es lo que cuesta Uno nuevo en la tienda Vale 4000 O sea No está mal Y es un sueño Es un sueño de bolso Es un sueño hecho realidad Tener un chanel Así que ¿Qué voy a decir? A la hoguera Que me ahorquen Que me corten la cabeza No me importa De hecho me voy a dar cuenta De una cosa En aquel entonces Que es que he visto el vídeo Esta mañana En aquel entonces Mi prenda más cara Son estos bolsillos Ojo que dije Que supáis la pena hasta aquí Tengo que hacer yoga Estos botines de Chloe Eran lo más caro que yo tenía En el armario Y he dicho Mira tú que casualidad Me los pongo todo el rato Todo el rato Todo el rato Con lo que me costó a mí Gastarme mi dinerito Pero mereció la pena La siguiente pregunta El tag es ¿Cuál es tu prenda más mala? Y tengo dos A ver cuál os enseño primero Venga esta Esta que chupad Que me he comprado en Zara Que me flipa Porque tiene un aire súper retro ¿Veis? Que tiene como las mangas Abullonadas Una goma aquí Es como cortita Me gusta así como remandada Y la verdad es que No me puede molar más Esta chaqueta vaquera Es diferente a todas las que tengo Y como me pongo tanto chaquetas vaqueras Pues he dicho ¡Para casa conmigo! Esto es de enhorabuena ¿Habéis visto qué maravilla? Por cierto Que me he ido a ver pestañas Esta mañana Bueno pestañas Extensiones de pestañas Se llaman Voy sin eyeliner Sin máscara Sin nada Que lo cepáis Y mirad qué maravilla Me las he hecho en Lashes and Go Que creo que tiene varias tiendas en Madrid Creo que hoy día en Barcelona En Marbella no sé Lo dejaré por ahí por si os interesa Os lo he subido a Stories De hecho de lo encantada que estoy Es que creo corrientes de aire Con mis pestañas nuevas Es que llevo toda la tarde con el ordenador No había hablado con nadie Y ahora os estoy metiendo a vosotros la chapa Pues es este vestido De leopardo midi Que va así como enroscado Uy que bien queda con un sombrero Me encanta ahora que lo veo Y nada Lleva una cintita Lleva como el gemelo Y la verdad es que es muy bonito El estampado Colorito y todo Este es de ASOS Os dejaré el link Porque esto es nuevo Y de la chaqueta también De lo que se pueda comprar Os dejaré el link O por ejemplo de vestir colectivo La tienda esa es en una mano Por si os interesa echar un ojo De lo que haya links Yo os dejo el link Prenda más barata Que sigas usando De hecho A ver Esta podría estar en la categoría de más barata O en la categoría de más antigua Porque es que Es igual de antigua que de barata Es mi camiseta de Ramones Que ya la habéis visto Porque he grabado vídeos con ella Me lo he puesto para 100.000 looks Todo Y en realidad No es porque sea la más barata Porque el precio fuera el más barato Sino porque De hecho es de chico Me la regaló un amigo Allá Pues eso Por 2010 O 2011 Entonces obviamente Me salió gratis Porque me la regaló Así que es obviamente La prenda más barata Porque no he pagado Ni un duro por ella Pero bueno Es un poco trampa Aunque sea preciosa Y es mi camiseta favorita Del mundo mundial O sea Mi camiseta favorita Es esta de aquí De hecho os voy a buscar también fotos Con diferentes looks Que tenga con ella A lo largo de la historia De mí misma como influencer Pero en realidad Lo más barato Que yo haya comprado Y que me siga poniendo Son estos pantalones de aquí Que me los pongo Hombre Obviamente en verano Porque si no no O bueno Para estar por casa A veces también O para bajar por el barrio O sea Al súper Los compré en Camboya Y creo que al cambio Me costaron un euro O algo así De hecho Cuando he estado en Taiwán Me los he llevado Y me los he puesto un montón Y nada Pues eso Un euro O algo así Creo que me costaron La siguiente pregunta Al tag Me encanta Me encanta Me encanta Porque es de esas compras Que te hacen sentir Muy lista Y dices Toma compra Que he hecho Y dices Viva yo Y es este vestido De maje O de maje En francés Que costaba 245 euros No sé si se ve Porque hace mucho reflejo blanco Pero creedme Y yo lo compré por 43 En las razas village No sé muy bien Cómo lo hacen Pero el caso es que Tiene súper precios Todo el rato Es un vestido De cóctel Como es semi transparente Pero que lleva Por dentro un forro Que tiene bolsillos Que sienta Que alucináis Súper estructurado Bueno es una auténtica maravilla De hecho está sin estrenar Porque pues desde lo que lo compré Porque lo he comprado este verano No he tenido ninguna ocasión Porque a mí a las bodas No me gusta ir de negro O sea Y no he tenido ninguna ocasión Así como para ir Muy elegante vestida Y de negro Estoy deseando Tener ahora un evento O algo que ya Ya sé que me lo puedo poner Y ponerme este vestidazo Tan tremendo De 245 a 43 Y aquí viene Mi pregunta más odiada De todo el tag ¿Cuál es? Pues cuál va a ser La mayor pérdida de dinero A nadie le gusta tirar el dinero Obviamente A mí tampoco Pero es que hay cosas Que tú te compras convencida ¿No? O súper encantada Y no ves No ves que luego No le vas a dar salida Que no lo vas a usar Que es un tremendo Y terrible error Sí señores Sí señores De Chanel Nada más Y nada menos ¿Y qué es? Unas bailarinas Las tengo así Porque estoy pensando En venderlas Porque me las he puesto Muy pocas veces Están muy usadas ¿Veis? Pues están perfectas Lo que pasa es que Como las suelas de piel En cuanto te las pones Pues ya se pone así Pero como veis O sea mirad Hasta esto No me sale ¿Cómo se llama? La plantilla Hasta la plantilla Está nueva Y a ver Son preciosas Yo sé que son preciosas Por eso me las compré Además Me encanta ver Si las hay la gente puestas Cuando veo por ahí A la gente con las bailarinas De Chanel Dije Yo quiero una Si me las compré Colchadas Que es como lo más típico De Chanel En este color Que en realidad Dos veces me las he puesto No más Me duele Me duele el alma O sea me duele Que lloro O sea tengo que mirar Todo el certificado De Chanel Pero bueno obviamente Pues ha sido la mayor Pérdida de dinero Ever Mis tres prendas Favoritas del momento Os estoy encantada De enseñaros Las primeras Son Mis zapas de adidas Que os las enseñé El otro día En el haul Las falcon de adidas Es que no me las quito Da igual Bajo por el par Y bajo en el Chanel Con el que suelo andar Por casa Me pongo esto Y ya digo Es que modo Ya está O sea hasta con la ropa Estar por casa Mola O sea con todo Ya me siento súper molongue La segunda es esta de aquí Que la había dejado aparcada Durante el verano Porque obviamente No me la podía poner Es un kimono Que aún así es finito Porque si veis Es como semi transparente Toda la parte que no está abordada De tul Y está deseando que llegase Septiembre Para volvérmelo a poner Porque es que Me súper súper alucina Este kimono Me lo pongo con todo De hecho el otro día A la gala de los 40 principales Fui con él Pero me encanta también Con unos vaqueros De campana Por ejemplo Con un sombrero Me gusta con unos pitillos De vinilo Y unas botas O sea es que Es maravilloso Me gusta Con una faldita corta Y encima esto Es que me gusta con todo Y por supuesto Por supuesto Si me escucháis Cuando hago los vídeos Y si me seguís En Instagram Y en stories Porque de hecho Yo he subido unos stories De cuando he ido a ponerme Las pestañas Y llevaba este puesto Y muchas de vosotras Hais sido muy graciosas Y me lo habéis dicho Me habéis dicho Ja 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 El vestido rojo Ja 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 Hoy no sabías que ponerte Ja 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 Que no te vea tu hermano Y de verdad Que es que me miedo la risa Con vuestros comentarios En stories Me encantan Y si Es el vestido que os enseñé El otro día en el haul Que es este vestido de cuadros Voy a ver si tengo Aunque sea fotos cutres Estas que le mando yo A mis amigos Haciendo el chorro En cualquier lado Estoy aquí en la cola Hola desde el super Para que veáis La de veces que me he puesto En no sé Dos semanas Que tiene el vestido Y por último Y esta en realidad Es mi pregunta favorita Porque es que me encanta Tener Gresca Con mis amigos Con mi hermana Con mis hermanos Con todo el mundo Cuando me compro algo Me dicen ¿Dónde vas con eso? Y yo digo Me flipa Obviamente son dos Sorteradas de bolera Que a mi me encantan Que creo que les puedo dar Mucho rollo Y mucha salida Pero que objetivamente Son prendas dificilillas ¡Tarán! La primera son Estos pantalones De campana Más bien de pata De elefante De serpiente Elásticos Que a mi me flipan No sé Creo que pueden quedar Super guays Con cosas largas Por arriba ¿No? Como tipo leggings Que se vean De medio muslo Hacia abajo Y pues con zapatillas O con botas O con botas Rollo moteras Y bueno La verdad es que ahí Me flipan Pero obviamente Aquí se los he enseñado Se va Y más de lo mismo Esta camisa De Uterwe Que de hecho He buscado como loca Porque estaba agotada ¡Tarán! Que de hecho En la web Pone camisa de cebra Si os soy sincera Si la raya es como de cebra Pero por los colores A mi me parece Tigre total De hecho Me quedo pensando Y digo Es que los tigres Y las cebras En realidad Tienen rayas parecidas ¿No? Como en el caso Luego aparte Lleva aquí Como dibujos de bambú O no sé De qué No sé Es súper Selvática Soy africana Me encanta Me encanta Pero entiendo 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 Perfectamente Aquellos que me dicen ¡Has perdido los papeles! Pues esto ha sido todo Mis chicos Espero que Lo hayáis pasado bien Viendo fotos del pasado Y escuchando mis historias Porque es que la ropa Cuenta historias No sé si a vosotros También os pasa Pero a mi me trae recuerdos De momentos concretos De viajes Realmente es que Tengo sentimientos Hacia mis prendas Y la verdad es que He pasado un buen rato Preparando este vídeo Y grabándolo Espero que vosotros también Si es así Me dais un like El vídeo la semana que viene Estoy segura De que no os va a dejar Indiferentes Vais a flipar un poco Y vais a entender Muchas cosas Os voy a contar un secretillo Que os he estado guardando Ahí lo dejo Así que no me deis Suscribiros al canal Para enteraros cuando lo suba Que os quiero Que tengáis una semana Muy feliz Nos vemos el lunes Que viene